Despierta mi angelina Despierta mi angelina Aquí en tu ventana Peinado de la campana Nero que me oyeron que Y yo que eres maino Clavelina y llorup El curaje y música Tu tenemos un balance de tu paz Despierta mi angelina Ya llega el dios del día De Pujana, Vida, Mía De Cuarongo, El Cú De Maite, Guiroja y Cú De Erequema Ya pensado pase que Pero pensaba porque No besaba la uva Despierta mi angelina Palomita mentajera Para jaca con verera Niso, mina, ñonga, tú Anojeja, guaje, tunda Ves, ay, no sabreante Adiós, lucero, brillante Siempre reina roja el tú